Bueno, vamos a hablar ahora de lo que estábamos comentando al principio del programa, en el TV Hispanic Television Summit, que se realiza aquí en Nueva York, frente a cientos de personas, en el día de hoy había varios personas que le estaban dando premios, y nosotros por la carrera artística nos dieron un gran premio en este evento en Nueva York, en el día de hoy, que ha sido un honor de verdad para nosotros. Sí, le queremos dar las gracias públicamente, en nombre de todo nuestro equipo, estaban aquí trabajando en el momento que recibimos el premio, pero Eduardo García, nuestro miembro original que nos ha aguantado hace 18 años, estuvo allá presente para recibirlo, y es exactamente por outstanding achievement, y yo le dije al público que si alguien dudaba de que yo recibiera ese premio, les podía contestar que solamente por aguantar este gordo 18 años al lado mío, yo me merezco ese premio. Exactamente, señores, de verdad que fue un placer recibir este premio de Lili, y para un servidor también, y le damos las gracias a todo el equipo del Gordo y la Flaca, los que trabajan con nosotros ahora, nuestra productora Mariela Cardona, que aunque no pudo estar presente, porque no la invitaron, nuestro productor Carlos Medina que está aquí, todo el equipo del Gordo y la Flaca, creo que todos son los que se merecen este premio, y los que crearon este show, también Mario Rodríguez, hace muchos años atrás, y todas las personas que de verdad creyeron en este show, que comenzó hace 18 años. Así es, y estos premios comenzaron hace 14 años, Raúl, y definitivamente muchas felicidades en Multimedia, y al resto de la organización que ha hecho un trabajo espectacular, como decían, comenzaron en la calle, y ahora es un evento increíble, y premiando a todos los de la industria. Bueno, señores, vamos a pasar ahora desde aquí, desde la Gran Manzana, en Times Square, con nuestra querida Clarissa Molina, la sexta mujer más bella del mundo. Y mi bello Carlitos, que la está acompañando, Raúl. Gracias, oigan, felicidades por el premio, de verdad, que a nosotros lo estábamos comentando aquí. Gracias, Carlos. Que en un tiempo de tanta locura, es increíble que este programa sea el único programa acuerdo, que todavía se mantiene en el corazón de la gente, de verdad. Que felicidades a todos. Carlitos, yo creo que este es un programa real, que como que todo el mundo se conecta, porque no solamente participamos nosotros aquí, sino lo que están detrás, que hay mucho trabajo. Sí, nos merecemos una cena, aunque yo llegué ayer. Y Raúl y Lili están allá y agradecieron, pero de verdad, es difícil imaginarse cada segundo de tiempo aire que ustedes ven de nosotros la cantidad de gente que requiere, verdad, Clarissa, es increíble. Así es, así que un aplauso para todo el equipo. Así es, así que un aplauso para todo el equipo. Felicidades. Y felicidades a Raúl y Lili, que ponen la cara aquí todos los días, si no es fácil, lo sabemos. Exactamente. Así es, mi Carlitos.